Yeah! Y aquí me estoy chame la casa! ¡Eh! Todo el mundo en la casa otra vez! Todo el mundo en la casa otra vez! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Y como vengan... ¡Eh! ¡Viva! ¡Viva! Representando, súbeme estos micrófonos! ¡Oh! ¡Ya, man! ¡Ya, man! ¡Dice a Miami que lo le quieren! ¡Lo le quieren! ¡Lo le quieren! ¡Me quieren, boy! ¡Puerto, todo se llenme y funeráles! ¡Y a la liga! ¡No! ¡Puerto, puerto! ¡Ahí vale mi corazón! ¡Me quieren, boy! ¡Macho todo se llenme y funeráles! ¡Y a la liga! ¡No! ¡Puerto, puerto! ¡Ahí vale mi corazón! ¡Si quieres pa' la guerra vamos pa' la guerra! ¡Si te piense lejos que tú quemas bajo tierra! ¡Vermes en la muerte, tu deseo, tú quisieras! ¡Búca tú la torta, pero de sin manera! ¡No las noces! ¡Me queme, ando siempre yo, hombre para yo comir! ¡Me comenta ser lejos que tu mente quisiera! ¡Me queme, ando siempre yo, hombre para yo comir! ¡Me comenta ser lejos que tu mente quisiera! ¡No, baby! A mi no, me tienes enferma… ¡Ite tonto se llenme y funeráles! ¡Y yo le digos no! ¡No, oh oh oh! ¡ None, no, oh oh! ¡Ay, dale, fría! ¡Sayado! ¡Sayado! ¡Yeah, hey, hey! ¡Sayon! ¡Hola, hola, oye! ¡Hola, oh, óje! ¡Hola, oh, oh! ¡Hola, a día, yo! ¡Sayad! ¡Olé! 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 ¡Para la! ¡Olé! ¡Para la! ¡Para la! ¡Se ha testigo! ¡Y en la calle! ¡En que también su tipo! ¡Ecomo en la barra de mi mente! ¡Se ha de terrorismo! ¡En un camino que se abre bien profundo! ¡Encluirte a gente ya en la mente! ¡En cantenado! ¡Se tengo asustado! ¡Botando la risa de nadie! ¡Para hacerte perdonado! ¡Para este año! ¡Este no perdona! ¡Yo te hablé de ti! ¡Pero pensaba que era una broma! ¡Ahora coma! ¡Y si que tú tomando! ¡Somoté mucho mi sangre! ¡Y me verás como en ella! ¡Se lo vi por tu llamarlo! ¡Que de lo tuve ir! ¡Sabiendo que tu vida ya no va a existir! ¡Porque te cojo! ¡En cuida! ¡Y tú no eras guapo! ¡Espíritu se quema! ¡Está siendo torturado! ¡Está llamándome de noche y pidiendo! ¡Y pidiendo perdón! ¡Cuando yo me cuento a dormir! y 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